Muchas gracias por su respuesta, licenciada Alejandra Frausto. Estuve muy atenta escuchando toda su exposición, me parece muy interesante, pero aún así no podemos darle respuesta a todo ese gremio cultural que está en situación vulnerable, que se quedó sin trabajo y déjeme platicarle que tanto la diputada Gabriela Sodi como la diputada Paulina Guado y su servidora estuvimos en una mesa de diálogo con todos los representantes de las más de 50 casas de cultura y donde ellos nos externaban su preocupación, se acercaron con nosotros con la intención de que fuéramos el vínculo con usted y poder llegar a un acercamiento y darles una respuesta certera. Me llama la atención que decía que había un recurso que se les entregó a toda la comunidad cultural. ¿Esto cuándo fue y aún está vigente ese recurso para poderles hacer llegar a ellos y se acerquen con las personas indicadas? ¿A dónde tienen que acudir? Porque efectivamente todos ellos siempre nos buscan para tenerles una respuesta satisfactoria de cómo va a ir avanzando este tema. El apoyo debe de ser a las personas y en la bancada naranja convencidas de que las personas deben estar al centro de las políticas públicas. La cultura como patrimonio colectivo debe responder a prioridades comunes, no intereses personales. Estamos de acuerdo que en esta debe llegar al mayor número de personas, no como una concesión sino como una obligación de gobierno, porque millones de mexicanos y mexicanas no pueden acceder a ella debido a sus condiciones económicas. Entonces es a lo que nos acercamos con usted en esta tarde y poder sensibilizar esa parte tan humana que tiene y al estar al frente de esta secretaría que sin lugar a dudas es de las más importantes para nuestro país. Si a México lo reconocen en todo el mundo, ha sido por la grandeza cultural, por los artistas y por todo lo que hemos dado a conocer en el mundo. Así es de que por favor, a nombre de todas esas personas que pasaron de ser artistas ahora a estar en situación vulnerable, hacer o generar con ellos un diálogo directo para que puedan solventar su situación tan difícil por la que están pasando. Muchísimas gracias por esta tarde y nuevamente, pues bienvenida y estoy dispuesta a trabajar en conjunto. Muchas gracias.